Como yo haré para olvidar Las cosas que jamás se olvidan Si aún se duerme junto a mí Y sigo preso de su amor Día tras día Si aún la siento respirar Si aún no entiendo esta agonía Si aún la veo en el desván Vestida de mujer fatal Para ser mía Pero esto es solo una vulgar fotografía Corazón de fuego Como haré para creer Que a pesar de haber infierno existe el cielo Y otro nombre de mujer Aferrándose a mi piel Si estoy vivo por temor Haberme muerto Corazón de fuego La verdad que si hay que amar Y perder de esta manera Yo me entrego El dolor por hoy es bueno Mejor trata de olvidar Buenas noches corazón Sigue latiendo Corazón Corazón de fuego Como haré para creer Que a pesar de haber infierno existe el cielo Y otro nombre de mujer Aferrándose a mi piel Si estoy vivo por temor Haberme muerto Corazón de fuego Corazón de fuego La verdad que si hay que amar Y perder de esta manera Yo me entrego El dolor por hoy es bueno Mejor trata de olvidar Buenas noches corazón Sigue latiendo Corazón de fuego Corazón de fuego Si hay que amar Y perder así me entrego Sin justificación Sin condición Son las reglas del juego Corazón de fuego Si hay que amar Y perder así me entrego Y si pienso en el dolor Le pido a mi corazón Sigue latiendo Corazón de fuego Si hay que amar Y perder así me entrego Como yo haré para olvidar Las cosas que jamás se olvidan ¡SUSCRÍBETE! Corazón de fuego si hay que amar Y perder así me entrego Sigo preso de su amor Día a día me consumo Corazón de fuego si hay que amar Y perder así me entrego Sentir tu latir Vibrar de emoción